¿Qué es el Centro Cultural Universitario? Los decesos de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes y que desde hace 10 años la universidad organiza alrededor de estas conmemoraciones la fiesta del Biblia Rosa. Es una exposición de libros acompañada por un programa muy diverso y muy amplio de actividades culturales que tienen lugar principalmente en el Centro Cultural Universitario, en varios foros acondicionados para ese propósito, foros temporales y pues ojalá nos puedan acompañar. Hay pues casi 200, más de 200, 230 actividades, hay talleres, hay pláticas, tenemos la presencia de autores muy importantes, muy conocidos, o líderes de opinión, estará el rector Juan Ramón de la Fuente, estará Carmen Aristegui, estará Paco Taibo, estará Luisa Valenzuela, la escritora argentina tan importante. Este celebraremos a Juan José Arreola en el centenario de su nacimiento, a Jorge Ibarguengote en los 90 años de su nacimiento también, a Guadalupe Amor, a José Luis Martínez y pues una lista bastante larga de otras presentaciones que las editoriales que exigen sus libros proponen y para las cuales traen sus autores. Ojalá puedan darse una vuelta.